Antes de proseguir con la lectura del texto conviene que señalemos la significación profunda de esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo ante la pregunta de los que le han seguido hasta allí ¿Qué haremos o qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? El Señor contesta Esta es la obra de Dios que creáis en Aquel que Él ha enviado El texto griego tiene algunas peculiaridades que importa señalar porque inclusive puede discutirse la traducción que acabamos de hacer Primero que nada, cuando dice la obra de Dios y la misma expresión es la que usan los que le han seguido Solo que ellos hablan en plural Ta erga tu zeu Mientras que el Señor lo usa en singular Ta ergon tu zeu La obra No las obras de Dios, sino la obra de Dios Pero Aquí hay un matiz del texto Y es que Ceos está articulado, es decir, lleva artículo Son las obras del Dios O la obra del Dios Que En el lenguaje de Juan Como lo atestigua claramente el prólogo de su Evangelio Se puede entender Precisivamente en el sentido del Padre Las obras del Padre Este matiz Viene a Profundizar La atmósfera trinitaria de todo el pasaje El Señor viene de Proclamar Que Dios El Padre Ahí explícitamente Jopater Jodeos Dios El Padre Lo ha sellado a Él Y que Que ese sello Es Aquello por lo cual O la razón por la cual Él El Hijo del Hombre Les dará un pan Que dura Hasta la vida eterna No un pan perecedero No un alimento perecedero Sin un alimento que dura Hasta la vida eterna Y ahora Habla de la obra de Dios La obra de Dios Es esto O es esta Esta es la obra de Dios Entendamos la obra Del Padre Pero he dicho que podía Hay una precisión Que hacer en el texto Por la cual Se podría traducir Y consecuar En realidad Entender primero Y traducir luego De otra manera Porque Lo que les contesta Jesús Es Tutto estinto ergon tu zebu Hina pisteuete Eis hon Es hon Apestire nekeinos Esta es la obra De Dios Y lo que sigue Es una Proposición Que puede entenderse Como completiva Que es lo que hemos traducido Esta es la obra de Dios Que creáis En aquel A quien Él envió Que creáis A aquel Que ha enviado La expresión Es Pisteu en el verbo Creer Con eis Que creáis En Su enviado En aquel Que le envió No es creer A alguien No es creer Algo Es creer En Es el creer En el sentido Profundo En que se dice En toda la escritura Creer En Dios Incluso Podríamos exigir Esta expresión Hasta señalar En ella La raíz Del modo de hablar Del credo En toda la tradición De la iglesia Creo En el Padre Y en el Hijo Y en el Espíritu Santo La fórmula en griego Es exactamente La que figura Aquí Pero El Hina Que encabeza La Proposición Subordinada También Podría traducirse Con un Sentido Final Para Que Esta es La obra Del Padre Para que creáis En aquel Que él Ha enviado Pero en este caso Ya no sería Una Completiva Que estaría Explicitando El sentido De Esta es la obra Cual Que creáis En aquel Que él Ha enviado Sino Que Esta es la obra Habría que entenderlo En el contexto Y esa obra Se da Para que creáis En aquel Que él Ha enviado En este Si se entiende así Habría que Explicar A qué obra Se refiere Esta es la obra Esta es la obra La obra En el contexto Cual sería Fijémonos que Las respuestas Esa es la pregunta ¿Qué Haremos Para obrar La obra De Dios ¿Qué haremos Para obrar La obra De Dios? Y en realidad La obra En este sentido Para que Crean En aquel Que la ha enviado Sería Precisamente Hacer Lo que No han hecho Y ahí estaba El reproche Precedente El reproche Precedente Era Que lo habían Seguido No Porque habían Visto Es decir Habían Entendido Y alcanzado Sapiencialmente El significado De los signos A la luz De la fe Sino Porque Habían comido Pan Hasta saciarse El plural De los signos Que No lo señalé Precedentemente Está No solo En el signo De la multiplicación De los panes Y de los peces Sino también En el signo De que el señor Ha regresado De un lado Al otro Del lago Sin barca Es decir Caminando Sobre las aguas Como señala Explícitamente El texto De Juan De manera tal Que Y ellos Se dan cuenta De eso Porque Cuando llegan Ven que no hay Dos barcas Sino una sola La barca En que se han vuelto Los discípulos Pero Jesús Se había quedado Después Solo Del otro lado Del lago Y ha vuelto Sin barca Ahí hay otro signo Evidentemente Para ellos Pero no lo siguen Por eso Y La obra estaría En que crean En cualquiera De las dos interpretaciones En el fondo La obra está en eso En que Entiendan los signos Es decir Crean En aquel Que él ha enviado El El sentido Más Probable Es ciertamente El sentido Que hemos Leído De entrada Según la traducción Que hace de esta oración Una completiva Pero hay otra cosa Que hay que señalar Antes de proseguir Y es la siguiente El Señor Les habla aquí De un Alimento Que es Perdura para la vida eterna O hasta la vida eterna Por posición Alimento Perecedero Y aquí hay un término Que liga Profundamente Esta petición Que estamos Examinando Con la petición Con la petición Anterior Del Padre Nuestro Recordemos que La última De las Tres peticiones De la primera sección De peticiones Es la que dice Hágase Hágase La voluntad tuya Y al explicar Esta Petición Señalamos como El Señor En el capítulo Cuatro De este Evangelio De Juan Dice Mi alimento Es hacer La voluntad De aquel Que me envió Y ahora Nos habla De un alimento Que él da Y que perdura Hasta la vida eterna Señalo esto Para que se advierta Como el término Alimento Aquí Establece un puente Entre esas dos Peticiones Pero al mismo Tiempo Para que se advierta Como el término Alimento Es elevado A un plano De orden superior A de su significación Primaria Y literal Porque el alimento En el caso Del capítulo Cuatro Es hacer La voluntad De aquel Que le envió Acá vuelve A hablar Del envío Atención Acá vuelve A hablar Del envío La obra de Dios La obra de Dios Es que creáis En aquel Que él Ha enviado Lo que tenemos Que descubrir Es que tiene que ver Esto Con el alimento Y en qué sentido Habla aquí El Señor De un alimento Que permanece Hasta la vida eterna Pero La afirmación Del capítulo cuarto Nos pone En una orientación Fundamental A saber Que acá Se está hablando De un alimento Que es De orden Superior Un alimento Que no es El alimento Temporal Que no es El alimento Material Sino que es Como el alimento Del que se hablaba En el capítulo cuatro Un alimento De orden Divino O más directa Y estrechamente Un alimento Que hace A la relación Entre El hijo Y el padre Y luego Eso es lo que vamos A ver aquí Pero que también Aparecía En la petición Precedente Porque somos nosotros Los que decimos Hágase tu voluntad De manera Que ese hambre Del hijo Se ha hecho Hambre nuestro ¿No? Ahora Tenemos que descubrir Cómo el alimento Que alimenta al hijo Se hace alimento Nuestro Pero más aún Y es lo que tiene De novedoso Este capítulo seis En relación Con lo que Se dice en el cuatro Y es lo que Nos permite Entender El fondo De la petición Que estamos examinando Cómo el hijo Se hace alimento Nuestro Porque eso es lo que Va a decir ahora Sigamos entonces Con la lectura De este capítulo Yohaneo Ellos le dijeron Pues tú ¿Qué signos haces Para que veamos Y creamos? ¿Qué haces? Nuestros padres Comieron el maná En el desierto Según está escrito Les dio a comer Pan del cielo Dijo Después Jesús En verdad En verdad Os digo Moisés No os dio Pan del cielo Es mi padre El que os da El verdadero Pan del cielo Porque el pan De Dios Es el que Bajó del cielo Y da La vida Al mundo Dijeronle Pues ellos Señor Danos Siempre Ese pan He leído Los versículos 30 a 34 Ahora Estos Que le han seguido Vuelven a Interpelarlo De alguna manera Como él Les ha dicho Con claridad Que la obra Del padre Es decir Lo que el padre Quiere Que hagan Es que crean En él Le Dicen ¿Y tú Qué haces Para que veamos Y creamos Adviénse Que esta pregunta Parece Totalmente Fuera de lugar Porque viene De ser Signos Para que crean Signos Que han podido Ver Para creer Para creerle A él El El Señor Ya les ha hecho Un reproche Fundamental No me habéis Seguido Porque Hayáis visto Los signos Insisto Que ese ver Del que ahí se trata Está dicho Con un verbo Que en Juan No significa Meramente El ver Sensible Sino un ver Profundo No han visto Los signos Y acá parece Que Lo que ellos Dicen Confirma eso No han visto Los signos O no han querido Verlos Podríamos decir Pero hay algo Que es más útil En la expresión De estos Que le han seguido Y que ahora Lo interpelan Porque Lo que dicen Es para que veamos Y te creamos ¿Qué haces? No se trata Del creer en él Que es lo que Acaba de decirle Jesús Que es la obra Del padre Sino en creerle A él Como si él Fuese meramente Un Profeta enviado Por Dios De nuevo La mirada Y la Mente De los que hablan Con el señor Aquí Se cierra Sobre sí mismo A la luz De la revelación Es una Incompresión Que se va Andando Pareciera Porque de entrada No niegan Haber visto Los signos Más aún Preguntan En virtud De que Parecen haberlos visto Y ahora le dicen ¿Y tú Qué signos Haces Para que Te creamos? Se trata De signos Para creerle A él Lo que dice Pero el señor Acaba de hablarles De signos Para que crean En él En lo que ve Implícito De algún modo El Revelarles Su divinidad Porque se cree En Dios Y sólo en Dios Se le puede creer A un hombre Enviado De parte De Dios Como cualquier Profeta Pero no se cree En el profeta Se cree En Dios Se le cree Al profeta Que ha sido Enviado Por Dios Pero se cree En Dios Cuya palabra Manifiesta El profeta Los signos De los profetas Son signos Para creerles A ellos Como enviados De Dios Pero en quien Se cree Es en Dios Y el señor Acaba de decirle Que la obra Del padre Es que crean En él Lo cual viene A querer decir Que crean En su divinidad La pregunta Que hacen Los Hombres Que dialogan Con él Es una pregunta Que queda Que queda Por debajo De lo que El señor Acaba de revelar Y también Queda por debajo Lo que le dicen A continuación Nuestros padres Comieron el maná En el desierto Según está escrito Les dio a comer Pan del cielo De manera Que acá Están pidiendo Una señal Mayor Que la de multiplicar Panes y peces O caminar Sobre las aguas Esa señal Que le ponen Como Ejemplo Es la de hacer Descender El pan del cielo Acá Nos remite El texto Al tema Del maná Que ya hemos visto En el antiguo testamento Y que evidentemente Tiene que ver Con esta petición Que estamos examinando Acá Aparece Vinculado Claramente Con el pan De la alianza Nueva y eterna Que es Cristo Jesús Y ante esa afirmación El Señor Les dice En verdad En verdad Os digo Moisés No os dio Pan del cielo Es mi padre El que os da El verdadero Pan Del cielo Esta afirmación Del Señor Es una afirmación Extraordinaria Impresionante Para los oídos De los israelitas Que le oyen Porque esta afirmación Implica La inferioridad Clarísima De toda la antigua alianza Respecto de la alianza Que él viene a establecer ¿Cómo que Moisés No dio a los padres En el desierto El pan del cielo? Claro No Les dio el pan del cielo Esto quiere decir Que Jesús niega El don Milagroso Del maná No ciertamente La clave Está en lo que Les dice Inmediatamente Ese no era El verdadero Pan del cielo El que os da El verdadero Pan del cielo Es Mi padre Ahora Ahora El maná Era un don Divino Era un don Extraordinario Y podía ser llamado Pan del cielo En ese sentido Pero era Si bien era un pan Extraordinario Y milagroso Era un pan Milagroso Nada más Un pan milagroso Porque su efecto Era de orden natural Era conservar La vida Temporal La vida De este mundo Nutrir Al que lo Recibía Con una nutrición De subsistencia Física De subsistencia Material Ese no es El verdadero Pan del cielo Les dice Jesús Verdadero Acá entiéndase El pan del cielo En sentido pleno En sentido Auténtico Y perfecto Aquello Como dirá Toda la tradición De la iglesia De los santos padres Era una figura Nada más Era un signo Pero un signo De qué Un signo De esto Que viene ahora No un signo Simplemente De la omnipotencia De Dios De eso también Ciertamente que sí Como el efecto Lo es de su causa Pero era Signo en otro sentido Era un Tipo Una figura Del verdadero Pan del cielo Y ese verdadero Pan del cielo ¿Cuál es? El pan De Dios Le dice El Señor Es el que bajó Es el que bajó Del cielo Y da la vida Al mundo Es el que bajó Del cielo El que descendió Del cielo Y da la vida Al mundo El que desciende El que desciende Del cielo Y da la vida Al mundo El descenso Del cielo Del maná Es un descenso físico Y la vida Que da el maná Es vida física Y en ese sentido No es el verdadero Pan del cielo Es clarísima La afirmación Del Señor Sobre todo Si se contrasta Con esto que afirma Ahora El verdadero Pan del cielo El verdadero Pan del cielo El pan Del Dios O sea El pan del Padre De nuevo Es Joartos Puceú Es El que desciende Del cielo Y da La vida Al mundo ¿Quién es el que da La vida al mundo? Aquel Que es enviado Por el Padre Para que el mundo Sea salvo Por medio de él Es decir El mismo Señor Jesucristo Y es lo que afirma A continuación Ante la Afirmación Que es Una petición De parte De los que le escuchan Señor Danos Siempre Ese pan Señor Danos Siempre Ese pan El Señor El Señor Les contesta Yo soy El pan De vida Ahora Sigo con la lectura A partir del versículo 35 Les contestó Jesús Yo soy el pan De vida El que viene a mí Ya no tendrá Más hambre Y el que cree En mí Jamás tendrá sed Aquí está Aquí está la afirmación Explícita En que el Señor Se identifica A sí mismo Como el pan De vida Este es el versículo 35 Del capítulo 6 Yo soy el pan De la vida Acá vida ¿Qué quiere decir? ¿Qué es vida aquí? Advertamos que En el comienzo Del pasaje De este capítulo Que hemos leído El Señor Les dice Que no Busquen el alimento Perecedero Sino el alimento Que permanece Hasta la vida Eterna La vida Eterna El término Vida Zoe Es aquí Zoe Aionios La vida Eterna De nuevo El concepto Bíblico De vida Dios es Sin más El viviente Es el único Que tiene La plenitud De la vida Y nada vive Si él No Le insufla El aliento Esta es la imagen Desde el Antiguo Testamento Y por eso Él es el Señor De la vida Dios Es el Señor De la vida Es el único Viviente El prólogo De San Juan Nos ubica Plena Y sublimemente En este Sentido De vida Al principio Al principio Era el verbo El logos Y el logos Estaba en Dios O era Cabe Dios Y era Dios El logos Él estaba al principio Cabe Dios Todas las cosas Fueron hechas por él Por medio de él Y sin él Nada se hizo De cuanto ha sido hecho En él Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Esta vida Que está en el logos Eterno Y consustancial Con el Padre Es la vida sin más En sentido bíblico Vida En perspectiva bíblica Significa esto La vida eterna La vida divina Y aquí el Señor Está hablando De Un pan Que es el pan De la vida El pan De la vida Esto hay que enfatizarlo Porque El término Vida Como otros Grandes nombres Del vocabulario bíblico Y de la revelación Bíblica Hoy día Nos suenan Por lo menos Disminuidos Achicados Cuando decimos Vida Pareciera que El primer Referente Del término Es la vida Biológica Y difícilmente Se piensa en otra cosa Y aun cuando se piensa En vida Espiritual Poniendo eso Entre comillas No se piensa Tampoco en vida divina Sino en una vida Humana Interior Intelectual Moral En el mejor De los casos Lo cual es un sentido Meramente filosófico De vida humana Vida humana Natural Vida propia De la naturaleza Humana Ni siquiera Si la vida Debe sonar Primariamente A vida física Sino a vida Racional A vida humana En lo propio Del hombre Pero en la Biblia Tampoco significa eso Vida Sin más Y dicho Primariamente Vida Vida En la Biblia Suena A vida Divina A esa vida Que es en Dios Y que es La luz Del mundo Porque Sin esa vida Ni existe La realidad creada Y sin esa vida La realidad creada Queda Como muerta Por más Que tenga En sí misma Intrínsecamente Sin esa vida Que es la vida De Dios Sin la participación Y comunión En esa vida Todo el mundo Humano Queda Como muerto Ahí está El misterio De la caída De Adán Cuando Adán Pierde la participación En esa vida Por el pecado De origen De ahí se sigue La expulsión Del paraíso Como lugar En el que Él participa De esa vida Y está en la presencia Constante del Dios Que es el Señor De la vida Que le ha dado La vida Para que viva En comunión Con Él Y es esa comunión Con Dios Por la vida divina Participada Lo que Adán Pierde Y entonces Queda destituido De la vida Sigue viviendo Sí Pero con una vida Que en relación Con la vida En sentido pleno Y propio Es Una suerte De muerte Hasta tal punto Que el signo De eso Es la pena De la muerte Que Dios Le inflige Ahora Moriréis De muerte Entra A través del pecado En la esfera De la muerte Si no se entiende La ubicación Del término Vida Y la semántica De vida Desde aquí Ni siquiera Es posible Empezar a oír Lo que está diciendo Acá Nuestro Señor Jesucristo Cuando dice Que Él Es el pan De la vida Él es el pan De la vida Y añade Que el que viene A mí Ya no tendrá Más hambre Y el que cree En mí Jamás Tendrá Sed Acá hay dos expresiones Estrictamente Paralelas El que viene El que cree en mí Seguidas de otras dos También paralelas Que son consecuentes Estas primeras El que viene El que viene a mí Nunca tendrá Hambre El que crea En mí No tendrá Más sed El tener Tener hambre Y el tener sed Están puestos En paralelo En realidad El no tener Ya hambre Y el no tener Más sed Claro El no tener Ya hambre Y el no tener Más sed No se pueden entender Sino en correlación Con lo que ha dicho El Señor Al comienzo De todo este pasaje Es un Alimento Que Permanece Hasta la vida eterna Porque Ese no tener Más hambre Y no tener Más sed Es el descanso De la vida eterna No tener Más hambre No tener Más sed ¿Y quién es El que no tendrá Más hambre Y no tendrá Más sed? Es El que Llega A él Y el que cree En él El que viene A mí Puede traducirse Pero también Quizá más Precisamente El que viene Ante mí Y permanece De cara a mí El que se vuelve A mí Podríamos decir También Es un venir Quedando de frente A Y de cara A Eso es lo que está diciendo La expresión griega Aquí Para Poder darle Este sentido fuerte Hay que calibrar Hasta qué punto Juan acá está usando La preposición En un sentido Fuerte Que tiene correlatos En otros lugares Del evangelio Empezando por El comienzo Del prólogo Esta preposición Que se puede hacer pasar Así fácilmente Con el El que viene A mí Se podría traducir Insisto Si se le atribuye Un sentido fuerte Que es perfectamente Atribuible En el texto De Juan Como el que Se hace presente Ante mí Vuelto hacia mí Esta expresión Recoge De alguna manera La idea De La conversión Con que se inicia La predicación Del Señor Convertidos Y creed En el evangelio Ese convertirse Que es La metanoia Ese cambio De La mente Implica Volverse A En sentido Bíblico El Adviertase Que la conversión En sentido Bíblico No se entiende Primariamente Como algo Que tiene que ver Meramente Con que el hombre Cambie En sí Alguna actitud Alguna forma De pensar Sino que Ese cambio Está ligado A su relación Con Dios Si no No es conversión En sentido Bíblico Y por eso Este Volverse a Él Que el Señor Dice aquí Es una manera Es otra forma De expresar El misterio De la conversión Del volverse Hacia Él Y quedar Delante De Él El que Se queda De cara A mí El que se vuelve Hacia mí Ese es el que no tendrá Más hambre Y en este sentido El que se vuelve A mí El que queda Delante Delante de mí Lo cual tiene que ver Profundamente Con el Creer en Él En Él Es decir Reconocerlo como El Dios vivo Y verdadero Que da la vida Y da la vida Siéndose El mismo Pan de vida Para nosotros El pan De la vida El reconocerle Como tal Que es creer En Él Es En el fondo El volverse A Él El quedar De cara Ante Él El que no lo reconoce Como Dios Le vuelve el rostro Le da la espalda Y sólo el que le reconoce Como quien es El hijo unigénito Del Padre Que se ha hecho hombre Para la vida Del mundo Para dar vida Al mundo Ese Es el que cree En Él Y El creer En Él Lo ha dicho Es la obra Del Padre Ahora retomamos Lo anterior Él acaba de decir Que la obra del Padre Es que crean en Él Y ahora dice El que cree en mí No tendrá Más amor No tendrá más sed El que cree en mí Lo dice de dos maneras El que se vuelve a mí El que Se vuelve Hacia mí Y queda ante mí De cara a mí O sea el que cree en mí Ese No tendrá más hambre No tendrá más sed ¿Qué quiere decir? No tendrá más hambre No tendrá más sed Ese Recibirá El Alimento Que Permanece Hasta la vida eterna El El alimento Que es el pan De vida El pan De la vida En sentido Propio El verdadero Pan De la vida Vaya advirtiéndose Desde ya Que Me detengo En este texto Porque Cuando los padres De la iglesia En parte Por lo menos De ellos Señalan Como es el caso De origen Eso como es el caso De San Agustín Que la petición Del pan Primariamente Se refiere Al pan Espiritual Están recogiendo Toda esta enseñanza Del Señor Y este sentido Del pan Que el mismo Señor Ha enseñado No No es solo El contexto Del Padre Nuestro El que insta Como bien dice Orígenes A entender el pan O exclusiva O principal Y primariamente Del pan espiritual Sino también El contexto total De los evangelios Y de la enseñanza Del Señor Y del modo De hablar De nuestro Señor Jesucristo Acerca del pan Porque en todo Este discurso Le oímos hablar De un pan Bajado del cielo Que es el verdadero Pan celestial Cuando pedimos El pan Epius Estamos pidiendo ¿Qué pan? Y probablemente El verdadero pan Del cielo El verdadero pan De la vida Sería el verdadero El verdadero pan celestial Cualquiera de esas traducciones Sería perfectamente Adecuada El epiusios Sería el pan celestial El pan bajado del cielo El pan de la vida Cualquiera de la vida Cualquiera de esas maneras De entender el epiusios Está plenamente fundada En La sagrada escritura Del nuevo testamento Y además Habría que ver Si las traducciones Posibles Que Cabe Entender Filológicamente Son adecuadas O no Para este significado Y si las repasamos brevemente Parece que sí Si el pan Del que se está hablando En la petición Es el pan Del mañana Es el pan de la vida eterna Es el pan que permanece Hasta la vida eterna Perfectamente Es lo que está diciendo Acá el Señor Jesucristo Acerca de este pan De la vida Que es Él Es el pan del mañana Porque es el pan De la vida eterna Es el pan Singular El pan excelso El pan superior El pan elegido Claro, sí Es el supremo pan El alimento más excelso Más singular El alimento singular De los hijos Que es el propio Hijo Inegénito Que ha bajado del cielo Es el pan Necesario Claro, sí Pero no necesario En el sentido de El mínimo De la subsistencia material Sino el pan necesario Según la voluntad de Dios Para que vivamos Como Dios quiere que vivamos El pan de nuestra necesidad Porque es el pan De la vida verdadera Y eterna Que el Padre quiere Que recibamos Por medio del Hijo Salvador del mundo Y vivificador del mundo Que envía Junto con el Padre El espíritu vivificante A los suyos Para hacerlos plenamente suyos Y hacerlos partícipes De la vida eterna Y si es el pan Sobre sustancial Sobre esencial Lo mismo Claro, es el pan que Supera nuestra propia naturaleza Es el pan que excede Nuestra esencia Es el pan Es el pan Superior a toda Nuestra Humanidad Claro Ciertamente A ver si como todos los sentidos posibles Del término que hemos examinado Si uno los lee Los oye O los lee Como se quiera Desde este texto Que estamos Ahora tratando de Profundizar Adquieren un sentido Luminoso Y ese sentido Lo cobran Gracias a las palabras Del mismo Señor Que ha enseñado A orar así Sigamos con la lectura De Juan A partir del versículo 36 En el capítulo 6 Pero yo os digo Que vosotros Me habéis visto Y no me creéis Todo lo que el Padre me da Todo lo que el Padre me da Viene a mí Y al que viene a mí Yo no le echaré fuera Porque he bajado del cielo No para ser mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Y esta es la voluntad Del que me envió Que yo no pierda nada De lo que me ha dado Sino que lo resucite En el último día Porque esta es la voluntad De mi Padre Que todo el que vea al Hijo Y cree en Él Tenga la vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Murmuraban de él Los judíos Porque había dicho Yo soy el pan Que bajó del cielo Y decían No es este Jesús El hijo de José Cuyo padre y madre Nosotros conocemos Pues como dice ahora Yo he bajado del cielo Ahora La revelación acerca del pan de vida Avanza Ahora El Señor Añade Un tema En torno al cual Enlaza una serie De afirmaciones Y ese tema es Que Él No echará No arrojará De sí A ninguno De aquellos Que el Padre Le dé Que todo Lo que viene Del Padre Hacia él Él Lo retendrá Esta afirmación Se explicita En que La voluntad De aquel Que le envió Es decir La voluntad Del Padre Es que no Se pierda Nada De lo que el Padre Le da Que no se pierda Nada Sino que se cumpla La voluntad Del Padre Y cuál es la voluntad Del Padre Ya ha dicho El Señor Previamente En el capítulo 3 Del mismo Evangelio De Juan Que Dios ha enviado A su Hijo Al mundo No para que Juzgue al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por medio De él El mundo Debe ser salvado Por el Hijo El Hijo Viene a cumplir Esa voluntad Salvífica Del Padre Y entonces La voluntad Del Hijo Que es una Con la del Padre Es retener Todo lo que El Padre le da Para salvarlo Y salvarlo Para que Para la vida eterna Acá avanza el tema De la vida eterna Porque eso se expresa Hablando de la Resurrección Del último día Ahora El Señor Dice Esta es la Voluntad De mi Padre Que todo El que vea Al Hijo Y cree en él Tenga La vida eterna Y yo Lo resucitaré En el último día El creer en él Verlo Y creer en él Acá verlo Tiene toda la fuerza De Ver Con una mirada Atravesada Por la luz De la verdad Revelada Con una mirada Humana Pero iluminada Por Dios El que lo ve Y cree En él Es decir Se entrega a él De modo absoluto Porque él es Dios Y lo reconoce Dios Verdadero De Dios Verdadero Como dice El símbolo Niceno Dios A partir de Dios Luz A partir de la luz Dios verdadero A partir del Dios Verdadero El que lo reconoce Así El que cree En él Ese Tiene La vida Eterna Y él Lo resucitará En el último día Ahora la participación De la vida eterna Está ligada A otro misterio Que es el misterio De la resurrección Final Dije que acá Avanza la revelación Porque al decir Esto El Señor Está Presentándonos Un doble plano De esa participación En la vida Divina En la vida eterna Un plano Relativo A la vida De este mundo En el que La vida Es Inseparable Del creer En él Del volverse A él De ir A él Y quedar Frente a él De verlo Y creer en él Hay una instancia Que es la instancia Temporal De la vida Eterna Es el inicio De la vida eterna Pero ese inicio Está Tendido Tendido Hacia una instancia Final Que es la resurrección Del último día La expresión inicial Del Señor Un alimento Que permanece Hasta la vida eterna Atraviesa De un extremo Al otro Porque Es El alimento De la vida Definitiva De la vida Perdurable De la vida Para siempre En este mundo En la gloria Del cielo Y en la resurrección Final Todo esto Está Abarcado Por Un alimento Y ese alimento Es el pan Bajado del cielo Que es Jesucristo El Señor Y ahora De nuevo Irrumpe Un cuestionamiento De parte De los israelitas Que le oyen De nuevo La cerrazón Hay un ritmo Aquí En el cual Las palabras Del Señor Van avanzando Progresivamente Hacia la manifestación De la verdad Pero las Réplicas De los que le oyen Muestran siempre Una mente Que no hace Eso que acabamos De describir Hace un momento No se vuelve A hacer Para quedar Delante de él Sino que se cierra Y Hace Un giro Como dándole La espalda Ante estas afirmaciones Del Señor Dice Juan Los judíos Murmuraban ¿Y qué decían? Decían ¿Cómo este dice Que es El pan Bajado del cielo? ¿Cómo dice Que bajó Del cielo? Si es El hijo De José Cuyo padre Y madre Nosotros Conocemos Es decir Ahora Ante la revelación Ellos ponen Obstáculo La humanidad De Jesucristo En lugar de ser Para ellos La manifestación Que los lleva Dios Es un obstáculo Para creer El hecho De que sea El hijo Del hombre Es decir De que tenga Naturaleza humana Presenta Para ellos Un obstáculo Conocen A María Santísima Conocen A San José Son como Esos Habitantes De Nazaret Que decían Exactamente Lo mismo ¿De dónde Este Que tenga Su sabiduría Si es el hijo Del carpintero Y ahora Estos repiten El mismo Sonzonete El hecho De que le Conozcan En el Contexto De su Familia De aquellos Que son Su madre Su padre De un modo Totalmente Excepcional Y extraordinario Que ellos No saben Pero ante el cual Como israelitas Que son Podrían Preguntarse Y Quedar Como en Apertura Hacia el misterio Porque para eso Viven de la fe Si son auténticos Hijos de Abraham Por eso Por eso el Señor Les dirá A estos Judíos Por otra parte En otro Contexto Que no son Hijos de Abraham Auténticamente Porque no viven De la fe Piensan A lo humano Reducen Sus expectativas Y sus Caminos A las Apariencias Humanas Y con eso Se quedan Y cualquier Cosa que vaya Más allá De eso La rechazan Aún Cuando haya Signos Que les advierten Que deben Abrir su espíritu A lo que viene De Dios Y acá han visto Signos Y sin embargo Se cierran Aún En la presencia Del signo Y quieren Rebajar La condición Del Señor A un plano Meramente terreno Como dice Este que ha Bajado Del cielo Uno podría Preguntarse Bueno pero Es porque Lo conocen En la proximidad El mismo Señor Dice Nadie es profeta En su propia tierra Citando El refrán Claro Pero si Pero De nuevo Ese refrán Es humano Y alude A una cerrazón Humana Para no reconocer Ni siquiera La grandeza Humana De alguien Cercano Pero es que Son israelitas Son miembros Del pueblo Elegido De Dios Que vive De la fe Y vive Para recibir La manifestación De los designios De Dios Que trascienden Los pensamientos De los hombres Más Que los cielos A la tierra Como dice El profeta Por eso Cuando hacen Estas preguntas No las hacen Como verdaderos Israelitas Como auténticos Hijos de Abraham Abraham Que creyó Precisamente Como dice La epístola A los hebreos Que aún Sacrificando A su hijo Dios Iba a hacer Nacer De ese hijo Una multitud Numerosa O sea Que Dios Lo iba a devolver A la vida Creyó Contra toda Expectativa Humana Y por eso Es el arquetipo De la fe Ante esta Murmuración Sigue diciendo El texto Así Leo a partir Del versículo Cuarenta y tres Respondió Jesús Y les dijo No murmuréis Entre vosotros Nadie puede Venir a mí Si el Padre Que me ha enviado No le trae Y yo le resucitaré En el último día En los profetas Está escrito Y serán Todos Enseñados De Dios Todo el que Oye a mi Padre Y recibe Su enseñanza Viene a mí No No que alguno Haya visto Al Padre Sino Solo El que está En Dios Ese Ha visto Al Padre En verdad En verdad Os digo El que cree Tiene La vida eterna En este pasaje Entre los versículos Cuarenta y tres Y cuarenta y siete El Señor Refuerza El vínculo Entre La fe En él Y La vida eterna Y la resurrección En el último día Pero además Es importante Destacar Algo que ya Hemos dicho Por lo menos Parcialmente Esto aparece En el versículo Cuarenta y cinco Y cuarenta y seis Todo el que oye A mi Padre Y recibe Su enseñanza Viene a mí No Que alguno Haya visto Al Padre Sino solo El que está En Dios Ese Ha visto Al Padre En estas dos Frases que acabamos De oír Aparecen Dos dimensiones De la revelación Y de la fe Una La revelación Profética A través De la cual Los israelitas Que han oído Sino el hijo Unigénito Unigénito Que está En el seno Del Padre Como dice El versículo Dieciocho Del capítulo Uno Final del prólogo Del evangelio De San Juan Esto mismo Es lo que dice Acá Jesucristo No que alguno Haya visto Al Padre Sino solo El que está En Dios Ese ha visto Al Padre Recordemos También Las palabras Dirigidas A Felipe Cuando Este Le dice Muéstranos Al Padre Y nos basta Y Jesús Le responde Felipe Hace tanto Que estoy Con vosotros Y vosotros Conmigo Y me pedís Que os muestre Al Padre El que me ha visto A mí Ha visto Al Padre Estas Palabras Nos remiten Al misterio De la unidad Entre el Padre Y el Hijo Y al Hijo Como revelador Del Padre Y esto Se diga Perfectamente A la expresión Que destacamos Al comentar Este Discurso Del pan de vida Cuando El Señor Dice El que Cree En paralelo Al que Viene A mí O sea Se vuelve Hacia mí Y queda De rostro De cara Hacia mí Usa ahí La misma preposición Que se usa En el Evangelio De San Juan Capítulo 1 Versículo 1 Para decir Que el Verbo Estaba De cara Al Padre Es decir El Logos Existe eternamente Vuelto Vuelto Hacia el Padre Y solamente Puede Creer En el misterio De Cristo El que vuelve Su rostro Hacia él Porque sólo así Puede a través Del Hijo Encarnado Llegar Al Padre Porque el Hijo Encarnado Es el camino De la verdad Y de la vida Acá estamos Resumiendo Un eje central De la teología Que aparece En el Evangelio De San Juan Y que es Inseparable De esta Manifestación Que hace Jesús De él mismo Como el pan De vida El pan de vida Es el alimento De la vida Eterna Y en Todo lo que llevamos Hasta aquí Del discurso Aparece claro Insisto en esto El significado Primariamente Espiritual Del alimento El alimento Conceptualmente Remite A aquello Que Es Medio De Subsistencia De la vida Es lo que nutre Y permite Permanecer En la vida Y crecer En la vida Y él Dice De sí Que es El pan O sea El alimento Bajado del cielo El verdadero Pan Bajado del cielo Y ese ser pan Está Esencialmente Asociado Al creer En él Es decir Quien se alimenta Del pan Que es él El que cree Y por eso Y por eso En cuanto Que cree Su fe Lo liga A la vida Verdadera Que es vida Eterna Y por tanto Lo proyecta Hacia la resurrección Para la vida Nos faltan Recorrer solamente Los dos tramos Finales Del discurso Leo a partir Del versículo 48 Yo soy el pan Yo soy el pan De vida Vuestros padres Comieron el maná En el desierto Y murieron Este es el pan Que baja del cielo Para que el que lo coma No muera Yo soy el pan vivo Bajado del cielo Si alguno come De este pan Vivirá para siempre Y el pan Que yo le daré Es mi carne Vida Del mundo Disputaban entre sí Los judíos Diciendo ¿Cómo puede éste Darnos a comer Su carne? Jesús les dijo En verdad En verdad Os digo Que si no coméis La carne Del hijo del hombre Y no bebéis Su sangre No tendréis vida En vosotros El que come Mi carne Y bebe mi sangre Tiene la vida eterna Y yo le resucitaré El último día Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Está en mí Y yo en él Así como me envió Mi padre Vivo Y vivo yo Por mi padre Así también El que me come Vivirá por mí Este es el pan Bajado del cielo No como el pan Que comieron los padres Y murieron El que come este pan Vivirá para siempre Esto lo dijo Enseñando En una sinagoga De Cafarnaum Este pasaje Entre los versículos 48 y 59 Es un pasaje Ampliamente comentado Ya en la tradición De los santos padres De la iglesia Baste recordar Los extensos comentarios De San Agustín En sus tratados Sobre el Evangelio de San Juan O de San Juan Crisóstomo En tus homilías Sobre el Evangelio de San Juan Este pasaje Digo Contiene Lo que podríamos llamar La culminación Del discurso Sobre el pan de vida Empieza recapitulando Lo que ha dicho hasta aquí Y lo hace Con la referencia Al tema Comparativo Que aparece En La Pregunta Y Pregunta unida A cierto reproche Que hacen Los israelitas Que le oyen En los versículos 30-31 Cuando le Plantean El tema Del maná Que los padres Comieron en el desierto El tema Del maná Da lugar A la Respuesta Del Señor Que dice Moisés Nos dio Pan del cielo Es mi padre El que os da El verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es el que bajó Del cielo Y da la vida Al mundo Ahí aparece La identificación Entre el mismo Y el verdadero Pan del cielo Que retorna aquí Yo soy el pan de vida Vuestros padres Comieron el maná En el desierto Y murieron Aquel maná A lo sumo Era un Como dijimos Un tipo O una figura De El verdadero pan Que es él Era un pan Que daba vigor Y fuerzas Para la vida Temporal En cambio Él es el pan De vida En el sentido Pleno de la palabra Vida Que es la vida Que él viene A traer A los hombres Es decir La vida Eterna Yo soy Yo soy El pan Vivo Bajado Del cielo El pan Que baja Del cielo Para que el que lo coma No muera Acá la muerte Es no la muerte Temporal En primera instancia Sino En comparación Con el sentido Sobrenatural De vida La muerte En el sentido De la Pérdida De la gracia Por el pecado Y En el último Horizonte De la condenación Eterna Que es la muerte Eterna Esa Oposición Es la que late aquí Vida verdadera Muerte Auténtica Yo soy el pan Vivo Bajado del cielo Si alguno come De este pan Vivirá para siempre Y el pan Que yo le daré Y ahora viene El nuevo tema Que introduce Esta última parte Del discurso Es mi carne Vida Del mundo Vuelve a aparecer La expresión La vida Del mundo La vida Que se da Al mundo Esa vida No es del mundo En el sentido Que pertenezca Al mundo Sino que es vida Que se le da Al mundo Esta Pero la vida Pero la vida Pero la vida del mundo Que es él Como pan Es identificada ahora Con su carne Y la continuación La continuación del discurso Ante la pregunta Que los judíos Se hacen entre sí Diciendo ¿Cómo puede éste darnos A comer su carne? La respuesta del Señor A eso es En verdad Os digo que Si no coméis La carne Del hijo del hombre Y no bebéis Su sangre No tendréis La vida En vosotros Ahora El pan de vida Que es Él Es un pan Que se da Como comida Y bebida Pero Esa comida Y esa bebida Son su carne Y su sangre Su carne Y su sangre Admitamos que aquí Las expresiones Que usa El texto griego Para significar Este Misterio Son El término Sarx La carne Y El término Aima La sangre La carne Y la sangre La asociación De estos dos términos Para cualquier Israelita Suscita De modo Claro Diríamos Inclusive Inequívoco El lenguaje Sacrificial Basta Releer Los textos Del Levítico En que se Prescribe El modo De realizar Los sacrificios En el templo Para advertir Como los términos Carne Y sangre Remiten A la instancia Del Sacrificio Que implica siempre La ofrenda De la carne Y El derramamiento De la sangre La carne Y la sangre Insisto Tienen Y esto Aparece en toda La tradición Exegética Una resonancia Claramente Sacrificial La pregunta La pregunta Que surge Ahora Entre los Que le oyen Cómo Puede Éste Darnos A comer Su carne No queda Respondida En el texto El Señor No hace más Que Profundizar La afirmación Quien come Mi carne Y vive Mi sangre Tiene la vida Eterna Y yo La resucitaré En el último día Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera Bebida Adviértase que No Podemos entender Insisto esto Exegéticamente hablando Sino en conexión Con El sacrificio De Cristo En la cruz Porque Las expresiones Carne y sangre Nos remiten Al misterio Sacrificial Pero al mismo tiempo Como La víctima Del sacrificio Es el mismo Jesucristo No aparece En modo alguno Cómo es posible Comer Su sangre Y beber Comer su carne Y beber Su sangre Es decir No parece De ninguna manera Imaginable Humanamente No parece Posible Siquiera Que tal cosa Sea realizable Sea realizable Es decir Que tenga realidad Efectiva Esa realidad Solo Se Manifestará Se revelará En cuanto En cuanto al modo En cuanto al modo Es decir Como por la institución Del misterio Eucarístico Y por eso La tradición Patrística En general Entiende que Esta última parte Del discurso Se refiere Precisamente No 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 ya a Jesucristo Como pan En cuanto Que Por medio De sus Palabras Y de sus Hechos En general Manifiesta Al Padre Y se hace Pan De la vida Eterna A través De la fe En él Sino que Remite A algo Inseparable De ese Contexto General De la fe En él Del vivir De su palabra Que es La participación En el misterio De la Eucaristía Aquí Hemos llegado A un Aspecto Que es el más Misterioso De todo el discurso Todo él Es manifestación Del misterio De Cristo Como pan De vida Pero La última parte Que es la que Acabamos de oír Y la que estamos Comentando brevemente Nos remite Al misterio De la Eucaristía Es decir Del sacramento Eucarístico Instituido por el Señor De manera tal Que se haya Respuesta En esa institución A la pregunta ¿Cómo es eso Posible? Que bebamos Su Sangre Que comamos Su carne Eso es posible Tan solo En cuanto El Señor Instituye Ese misterio Sacramental Que es La Eucaristía Esto Está dicho Aquí Como anticipo De aquello Esto Que dice El Señor Enseñando En una sinagoga De Cafarnaúm Lo único Lo único que queda Por examinar Es el final Del capítulo Que leo Desde el 60 Al 70 Luego de haberlo Creían Y quién Y quién Era el que había De entregarlo Y decía Por esto Dije Que nadie Puede venir A mí Si no Les dado De mi Padre Desde entonces Muchos de sus discípulos Se retiraron Y ya no le seguían Y dijo Jesús A los doce ¿Queréis iros Vosotros también? Respondió Le Simón Pedro Señor ¿A quién iríamos? Tú Tienes Palabras De vida Eterna Y nosotros Hemos creído Y sabemos Que tú Eres El Santo De Dios Respondió Le Jesús No he elegido Yo a los doce Y uno de vosotros Es un diablo Hablaba de Judas Iscariote Porque este Uno de los doce Había de entregarle En este pasaje Juan Anticipando El misterio De la Incredulidad De algunos De los discípulos Y mencionando Expresamente A Judas Iscariote Que había de entregarle Nos está Proyectando Hacia la atmósfera De la cena Y de la pasión Cuyo relato Constituye Ya la última Parte De su evangelio Pero Este lenguaje De la traición Este lenguaje Acerca de la incredulidad De algunos De los discípulos Y La referencia Expresa Aquel que había De entregarlo Aquel Del cual Juan Se ocupa Luego En el relato De la pasión Para señalar Que es el que lo entrega Esto nos pone En la misma atmósfera Que sugieren El comer la carne Y comer la sangre Al relatar Esto de esta manera Juan Está señalando Con nitidez El sentido Eucarístico De la última Parte Del discurso Pero aquí También aparece Por contraste La actitud De fe Expresada Por Pedro Que es una confesión Que es una confesión De fe Que Trasciende A la confesión De fe De Pedro En el evangelio De Mateo Porque aquí Pedro dice Claramente No solo Tú tienes Palabra de vida Eterna Sino que Nosotros hemos creído Y sabemos que tú eres El santo De Dios Confesión Expresa De la divinidad Del señor Jesucristo Esta Profesión De fe En la divinidad Del señor Es el nexo Vital Con su Realidad Con su misterio Y con su ser Pan De vida Esto Que se desprende Claramente De la lectura De todo el capítulo 6 De Juan Y Lo otro Que se desprende Con claridad También Sin detenernos Más en este texto Que es uno De los Pasajes más subrimes De todo el evangelio De San Juan Lo otro Que aparece Con nitidez Digo Es algo Que está Recogido Por la mejor Exégesis Patrística A la hora De comentar El Padre Nuestro El pan Que se pide Aquí Es como dice San Agustín Primariamente El pan Espiritual Y el pan Sacramental El pan Espiritual Es el pan Del que habla Toda La primera Gran sección Del discurso Del pan De vida El pan Espiritual Y el pan Sacramental Es aquel Al que se refiere Como Centro Y como Corazón De ese pan Espiritual El tramo El tramo El Señor Como pan Espiritual Es el alimento De la vida Verdadera De la vida Eterna A través De su doctrina De su ejemplo De su ser mismo Profesado Como El ser Del verbo Encarnado Profesión De fe Actitud De fe Que nos liga Él vitalmente Y nos permite Recibirlo siempre Como pan De vida Y a su vez Es pan Sacramental Es decir Pan Eucarístico Que se nos da Como Alimento Bajo la forma De Pan Y de vino Para que Podamos comer Su carne Y ver Su sangre Esta Referencia Que hacemos Al texto Del capítulo Sexto De Juan Es en orden A poder entender No ya Lo que los Discípulos Como israelitas Que eran Podían Discernir Del Pan Que se pedía A partir Del antiguo Testamento Sino Aquello Que podían Y debían Entender A partir De la revelación Neotestamentaria Es decir A partir De las palabras Mismas Del Señor En las cuales Se contiene Este Sermón Este discurso Sobre el pan De vida En el cual Él se identifica Con el pan De vida De modo Que cuando hablamos Del pan Nuestro El pan De los Discípulos De los hijos En el hijo Que se dirigen Al padre Pidiendo De su pan Estamos pidiendo El pan Que es el mismo Jesucristo Nuestro Señor Este es el sentido Más profundo Pero al mismo tiempo El primario Diríamos así De la petición El pan El pan El pan El pan El pan Epiusius Danoslo Hoy Danos hoy El pan Nuestro Epiusius Y ya hemos comentado Cómo Las distintas Traducciones Posibles Para ese Epiusius Se pueden Adecuar Perfectamente A esta Significación Primaria El otro Texto Clave Que hay que Tener en Cuenta Es el Que esclarece El Cómo De la Pregunta Que le dirigen Los israelitas Al Señor Cuando ha dicho Que hay que Comer su carne Y beber Su sangre Y eso Con esto me refiero Por supuesto Al relato De la institución De la Eucaristía Tal Como aparece En los Evangelios Sinópticos Basta Con recogerlo En el Evangelio De San Mateo Capítulo 26 Leo Los versículos 26 a 29 Mientras Comían Esto es La cena Pascual Que es la Última Cena Mientras Comían Jesús Tomó Pan Lo bendijo Lo partió Y dándoselo A los discípulos Dijo Tomad Y comed Este Es mi Cuerpo Y tomando Un cáliz Y dando Gracias Se lo dio Diciendo Bebed De él Todos Que esta Es mi Sangre De la Alianza Que será Derramada Por muchos Para vención De los pecados Yo os digo Que no beberé Más De este Fruto De la Vida Hasta el Día En que Lo beba Con vosotros De nuevo En el Reino De mi Padre Este texto Y los textos Paralelos De los Sinópticos Así Como Como Paralelo En San Pablo Del relato De la Institución Eucarística Nos Dan Respuesta Al Como El Como Está En esta Institución Misteriosa Del Sacramento Por excelencia Dentro Del misterio De Cristo Que es El sacramento De la Eucaristía A partir De aquí Queda señalado Entonces Con nitidez Que La Petición Del Pan Nuestro O sea El pan De los Hijos Remite Como Acabamos De decir A Jesucristo Mismo Como Pan Y Remite A él Según Esa Doble Significación Que Claramente Expone San Agustín Que Claramente Encontramos También En el Comentario De Orígenes Antes Que En San Agustín Esa Doble Dimensión Del Pan Espiritual De la Palabra De las Obras Que dan Ejemplo De las Acciones Que fundan Y al mismo Tiempo Ejemplifican El camino De la Vida Eterna Y Como Centro A su vez De esa Realidad Del Pan Espiritual El Pan Sacramental Que hay que Entender Siempre En Conexión Con El Pan Espiritual Esa Conexión Es objeto De Meditación Porque Es claro Por un lado Que la Economía Sacramental Es propia Del Tiempo De este Mundo Cuyo Cuyo fruto Último Es La figura Definitiva De la Vida Eterna Pero hay Un Canto De la Iglesia Referido A la Eucaristía Que dice Adoremus In Eternum Santissimum Sacramentum Esa expresión Habla de una Adoración Del Santísimo Sacramento No Solamente En el Tiempo Sino En la Eternidad De alguna Manera Esta Expresión Es paralela De las Referencias Al Banquete Del Reino De los Cielos Es decir A la Comunión Eucarística Eterna Uno puede Entender Que lo que Desaparece Allí Es El Modo De darse La Comunión Eucarística Pero No La Esencia De ese Misterio De Comunión Eucarística Entre Los Disípulos Y el Señor Pero Esta es una Temática Que desborda Nuestro Asunto Del Comentario El Padre Nuestro La Señalo Para que Se advierta Que Cuando Decimos Sacramental No es Por Oposición Total A Espiritual Sino Que Lo Sacramental Es Una Dimensión Central Como he Dicho De Esa Realidad Del Pan Espiritual Que es Espiritual No en un Sentido Cualquiera Sino En el Sentido De que Es un Pan Que Se Recibe Y que Nutre Y que Vivifica En el Ámbito De la Pertenencia Al Espíritu Santo De Dios Enviado Por el Padre Y por el Hijo Así Esta Petición Cobra También Su Profunda Significación Trinitaria En Rigurosa Correspondencia Con todas Las Anteriores Nos Queda Por comentar Ahora Las Otras Dos Expresiones Clave De la Petición Habiendo Ya Desarrollado Largamente La Cuestión Del Pan Nuestro Supersustancial Ahora Pasamos A Qué Significa Hoy Y Qué Significa Danos Hemos Dicho Que El Hoy Aquí Podría Entenderse En un Sentido Puramente Cronológico El Día De Hoy Por Oposición Al Día De Ayer Y Al Día De Mañana El Hoy Como Medida De Tiempo O Puede Entenderse De Otra Manera Y Esa Otra Manera La Hemos Aludido Con Claridad Al Comentar El Primer Sentido Posible Del Epiusios Como De Mañana O Del Mañana Es decir Si el Mañana Es un Mañana Escatológico El Hoy También Es un Hoy Histórico Salvífico No es Un Hoy Cronológico Y Lo Único Que Podemos Añadir A Esto Que Hemos Señalado Es Algunos Textos En Los Cuales Encontramos La Presencia Del Hoy En Este Sentido Si Hacemos Una Pausina Si Viene Bien Porque Se puede Empezar Con Otro Asunto Se puede educar Los textos Un Texto Fundamental Para entender El Alcance De Este Hoy Es El Del Capítulo 4 Del Evangelio De Lucas Versículos 16 A 20 Dice Así Vino A Nazaret Donde Se Había Criado Y Según Costumbre Entró El Día De Sábado En La Sinagoga Y Se Le Entregaron Un Rollo Del Profeta Isaías Y Desplegándolo Dio Con El Pasaje Donde Está Escrito El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Porque Me Ungió Para Evangelizar A Los Pobres Me Envió A Predicar A Los Cautivos La Libertad A Los Ciegos La Recuperación De La Vista Para Poner En Libertad A Los Oprimidos Y Para Anunciar Un Año De Gracia Del Señor Y Enrollando El Libro Se Lo Devolvió Al Servidor Y Se Sentó En Tanto Que Los Ojos De Cuantos Había En La Sinagoga Estaban Fijos En Él Este Relato Nos Presenta Contrasos De Intensa Realidad Un Hecho Que Es La Lectura Que Hace El Señor De Un Pasaje De Isaías En La Sinagoga De Nazaret Esta Presencia Del Señor En La Sinagoga Para Leer El Texto De Isaías Que Acabamos De Oír Culmina En Una Afirmación Que Él Hace Cuando Los Ojos De Cuantos Habían De Sinagoga Estaban Fijos En Él Como Dice Lucas Y Esta La Encontramos En El Versículo 21 Comenzó A Decirles Hoy Se Cumple Esta Escritura Que Acabáis De Oír Hoy Se Cumple Esta Escritura Que Acabáis De Oír Otis Semeron Pe Plero Tai He Grafea Au Tentos O Sin No Porque Hoy Llega A Plentud Llega A Cumplimiento La Escritura Esta Que Está En Vuestros Oídos Esta Escritura Que Está En Vuestros Oídos Se Cumple El Cumplimiento Es La Planificación Esto Que Ha sido Anunciado Por el Profeta Se Cumple Hoy ¿Qué Es Lo Que Anunció El Profeta Es 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 Texto De Isaías Capítulo 61 Que El Señor Ha Leído Si Lo Tomamos El Libro Del Profeta Isaías El Texto Dice Así El Espíritu Del Señor Yajvé Está Sobre Mí Pues El Señor Me Ha Ungido Me Ha Enviado Para Predicar La Buena Nueva A Los Abatidos Y Sanar A Los De Corazón Quebrantado Para Anunciar La Libertad De Los Cautivos Y La Liberación De Los Encarcelados Para Publicar El Año De Gracia Del Señor Y Un Día De Venganza De Nuestro Dios Para Consolar A Todos Los Tristes Y Dar A Los Afligidos De Sion En Vez De Ceniza Una Corona El Olio Del Gozo En Vez Del Luto Al Alabanza En Vez De Espíritu Abatido Se Les Llamará Terevintos De Justicia Plantación Del Señor Para Su Gloria Se Trata De Una Profecía Claramente Mesiánica Estas Palabras Están Dichas En Primera Persona Quien Habla Aquí Es El Profeta Pero La Profecía Que puede Tener Una Proyección Histórica Concreta En El Tiempo Del Profeta Tiene A su Vez Una Resonancia Superior Y Y esa Resonancia Superior Es la Que recoge Aquí El Señor Jesucristo Esta Profecía No es Una Profecía En La Que Se Hable En El Sentido Pleno Ahí Está La Plenificación También Que es Plenificación De Las Escrituras Del Profeta Isaías O De Alguno De Los Profetas Sino Que aquí Se Habla Del Ungido De Dios Por Excelencia El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Pues El Señor Me Ha Ungido Esta Unción Es La Unción Del Cristo Del Mesías Me Ha Enviado Para Predicar La Buena Nueva A Los Abatidos Y Sanar A Los De Quebrantado Corazón Es decir Es El Mesías Enviado Para Predicar El Evangelio Para Sanar A Anunciar La Buena Nueva A Los Abatidos Proclamar La Libertad De Los Cautivos La Liberación De Los Encarcelados Es La Misión Salvífica Del Mesías La Que Está Nombrada Aquí De Manera Profundamente Lírica Pero Sigue El Texto De Isaías Para Publicar El Año De Gracia Del Señor Y Un Día De Venganza De Nuestro Dios Para Publicar El Año De Gracia Del Señor Y Un Día De Venganza De Nuestro Dios Son Dos Expresiones Que Están Tomadas En Paralelismo Un Año Un Día Se Trata De Un Año O Se Trata De Un Día Y se Trata De Un Año Y De Un Día Ambas Cosas En Sentido No Cronológico Se Trata De Un Año De Gracia De Un Día De Vindicta O de Venganza Como dice aquí En la traducción Vamos a explicar brevemente El doble carácter de la expresión Es un día Un año de gracia Primero que nada Es un año De gracia Aquí Estamos Hablando De un tiempo En el cual llega A su culminación La Misericordia De Dios Concediendo Un año De gracia Un tiempo De gracia Entiéndase Año Día En el lenguaje Bíblico Solamente Se toman En sentido Cronológico Cuando se trata De relatos Narrativos De hechos Históricos Si no En la poesía De los salmos En el lenguaje De los profetas El sentido Principal De estas expresiones Nos remite A la brevedad Del tiempo De la vida humana Que como dice El salmista Se contrasta Con la eternidad De Dios Año Día No son más que cifras Del tiempo Y del tiempo Que pasa Según aquello Del salmo Mil años Son ante tu presencia Como un día Como un ayer Que pasó Esos Mil años Que son como un día Ante la presencia De Dios Están explicitando El sentido En que año O día Figuran aquí Año O día Hablan del tiempo De este mundo Que pueden ser Mil años Diez mil años Pero que En comparación Con la eternidad De Dios Son un día Un año Un día Un ayer que pasó Un año Que pasa Velozmente Hay un año De gracia Y un día De vindicta Que es La venganza O la vindicta Esta palabra De entrada Puede Mal sonar O mal entenderse Pero En castellano Y lo mismo En el hebreo En que está escrito Este texto Tienen un sentido Primario Que No es Negativo Sino que Significa Primariamente La reivindicación De lo que es justo Es decir El día De la vindicta O el día De la reivindicación Es el día En que La majestad De Dios Y esto forma parte También del anuncio De la buena noticia Del Evangelio del Rey En que la voluntad De Dios Se manifiesta Como ordenadora De todas las cosas Desordenadas Como Pacificadora De todos Los Desórdenes Introducidos Por el pecado De los hombres Como Restauradora En sentido Perfecto Del orden De la fidelidad De Dios Contra todas Las infidelidades De los hombres Este también Es un concepto Que hay que entender En el sentido Profundo De la justicia De Dios Tal como parece En el lenguaje Profético De todo El antiguo Testamento Esa Vindicta O reivindicación Final Es el establecimiento Del orden Auténtica Real Y plenamente Justo Que solamente Puede ser Establecido Instaurado Por Dios Mismo Acá tenemos Entonces Una doble Alusión al tiempo El año De gracia El día De la vindicta De nuestro Dios Que como dice Inmediatamente Es para Consolar A todos Los tristes Y dar A los afligidos De Sion En vez de ceniza Una corona El óleo Del gozo En vez del luto Alabanza En vez de espíritu Abatido Se les llamará Terevintos De justicia Plantación Del Señor Para su gloria Esta reivindicación De la justicia Es En el lenguaje De nuevo Altamente poético Del texto de Isaías Una corona Una fiesta gozosa Una alabanza Que se contrapone Antitéticamente A la ceniza Al luto Y al abatimiento Del espíritu Y de ahí La imagen De los terevintos De justicia Plantación Del Señor Para su gloria Esa Bendicta También es Como sigue el texto Aparece en el versículo Cuarto Redificación De las ruinas Antiguas Y levantamiento De todo lo que ha sido Asolado En el pasado Restauración De las ciudades Desoladas De los escombros De muchas generaciones Esta imagen De revivificación De restauración De volver a poner en pie Lo que estaba abatido Es lo que da sentido Al día De la vindicta Al día De la venganza O sea De la justicia Del Señor Día de gracia Y por lo tanto De misericordia Año de gracia Perdón Día de Justicia Que también es Manifestación De la misericordia O sea Del don Del amor De Dios Sobre los hombres Esta expresión De un día De justicia De un año De gracia Es lo que recoge El Señor Literalmente Al decir Esto que tenéis En vuestros oídos Llega a su plenitud Hoy Semeron Ese hoy Es el mismo Que oímos En el texto Del Padre Nuestro Tonarton Imontonepiusion Dos Semeron Hoy En el texto Del capítulo 49 De Isaías En el versículo 8 Nos permite Andar en el mismo Sentido Así habla el Señor Al tiempo de la gracia Te escucharé El día de la salvación Vendré en tu ayuda Y te formaré Y te pondré Por alianza de mi pueblo Para restablecer Al país Para repartir Las heredadas Las heredades Devastadas Para decir a los presos Salid Y a los que moran En tinieblas Venid A la luz En todos los caminos Serán apacentados Y en todas las alturas Peladas Tendrán sus pastos No padecerán Hambre ni sed Ni se afligirá El viento solano Ni el sol Porque los guiará El que de ellos Se ha compadecido Y los llevará A manantiales de agua Yo tornaré Todos los montes En camino Y se levantarán Mis calzadas He aquí que vienen Ellos de lejos Estos del septentrion Y del mar Aquellos de la tierra De Sinim Exultad cielos Y salta de gozo Tierra Que los montes Prorumpan en júbilo Porque ha consolado El Señor A su pueblo Ha tenido compasión De sus afligidos Este hermoso pasaje Del profeta Isaías Empieza hablando También de un día Al que llama El día De la salvación Y es el día En que el Señor Acude en auxilio De su pueblo Para restablecer El país Para repartir Las heredades Devastadas El hoy Es aquí El día De la salvación En perfecta coincidencia Con el sentido Que hoy Tiene Como día De vindicta O como año De gracia En el capítulo 61 Del mismo libro De Isaías Esta Noción Del día Del día De la salvación La recoge También San Pablo Por ejemplo En la segunda Epístola Los Corintios Capítulo 6 Leo los versículos 1 y 2 Cooperando Pues con él Os exhortamos A que no Recibáis en vano La gracia De Dios Porque dice En el tiempo Propicio Te escuché En el día De la salvación Te auxilie Este es el tiempo Propicio Este El día De la salvación Este es el tiempo Propicio Este El día De la salvación El hoy De la petición Del pan Es principalmente Este Y si tenemos En mente Todo el lenguaje Salvífico Del capítulo 6 De Juan En relación Con el discurso Del pan De vida Parece Es claro Que la significación Primaria Del hoy Es el hoy Del día De la salvación Del tiempo De la venida Del hijo Para salvar A los hombres Este es el día Que es el hoy De la salvación El hoy De la gracia El hoy De la justicia Es decir De la instauración Del reino De Dios Ese reino Que se instaura En el tiempo Para llegar A su eclosión Última Y definitiva En la segunda Venida Del Señor Jesucristo De donde Ese hoy Es al mismo tiempo Salvífico Y es Jatológico Y ese doble Matiz Del hoy Queda reforzado Si Entendemos El epiusión Como El pan Del mañana Ciertamente Pero también Si lo entendemos En cualquiera De las otras Significaciones Posibles Como un pan Singularísimo O excelso Como un pan Necesario Para la vida Verdadera O como un pan Super esencial Que trasciende Todo otro pan Nos queda Nos queda por Explicar brevemente El sentido Del Danos Dos Jimin Danos Y lo vamos a hacer Recogiendo Simplemente Dos textos Sálmicos Sálmicos Empezamos Con el salmo 135 Versículos 25 Al 26 Para que se entienda El tenor De estos dos versículos Que vamos a leer Recordemos que todo el salmo Es una invitación A la alabanza Del Señor Alabad al Señor Porque es bueno Porque por siempre Su piadoso amor Alabad al Señor Porque es bueno Porque por siempre Su piadoso amor Y ahora leo los versículos Que da pan A toda carne Porque por siempre Su piadoso amor Alabad al Dios del cielo Porque por siempre Su piadoso amor El da pan A toda carne Es el que da alimento A todo lo que vive Y en particular Con la expresión Carne Alude al hombre Es decir Al hombre En cuanto criatura De Dios En cuanto ser Que forma parte De la creación Terrena Y necesitado Del alimento Para la subsistencia El que da pan A toda carne Advertamos que El dar Aquí Es la donación Que hace El misericordioso Amor de Dios A todas sus criaturas Y en particular A los hombres En orden A que vivan Y de nuevo Esto nos remite Al contexto Del texto De Juan Y a la vida Verdadera Que es la vida Eterna Pero el da Solamente Él puede dar Todo alimento Todo alimento Viene de Él Es don suyo Este carácter Donal De todo lo que Recibimos de Dios Empezando por la existencia Misma Y todo lo que Nos permite Sustentarla Hay que Elevarlo A su vez En el contexto Del Padre Nuestro A la existencia Como hijos de Dios Y a todo lo que Nos permite Conservar Y llevar A plenitud De esa existencia Entendido Como don De Dios Y por último Ajudamos Al Salmo 144 En el cual Leemos Los versículos 13 a 16 Que dicen Así Tu reino Es reino De todos los siglos Y tu señorío De generación En generación Es fiel el señor En todas sus palabras Y piadoso En todas sus obras Sostiene el señor A los que caen Levanta A todos los encorvados Todos los ojos Se dirigen expectantes A ti Y tu les das Su alimento A su tiempo Abres tu mano Y sacias A todo viviente A placer El salmo El salmo Se eleva A la alabanza De Dios Hablando De su reino Tu reino Es reino De todos los siglos El reino Que es el objeto De petición De toda la primera Parte Del padre Nuestro Al pedir La santificación Del nombre Del padre Al pedir Que venga Su reino Al pedir Que se haga Su voluntad Estamos hablando Siempre del reino Del padre Que viene Por el hijo Y se realiza En la unidad Del Espíritu Santo Ese reino Es el reino Del que habla Aquí el salmista Tu reino Es reino De todos los siglos Y tu señorío De generación En generación Ese reino Está ligado A la fidelidad Del señor Es decir A su constancia En sus designios En sus caminos El que es el único Fiel El único Que es verdadero En plenitud El fiel Que es el señor Fiel en todas Sus palabras Y piadoso O misericordioso En todas Sus obras El que sostiene A los que caen Y levanta A los encorvados Y ahora viene La parte Que más directamente Se refiere A nuestro tema Pero en Marcada Por lo que acabamos De decir El reino De Dios La fidelidad Del señor A sus designios A sus palabras Que comunican Sus designios Y a su misericordia Que es la raíz De sus designios A su amor Misericordioso Que es cantado Por el salmo 135 Sostiene El señor A los que caen Levanta A todos Los encorvados Todos los ojos Se dirigen Expectantes A ti Y tú les das Su alimento A su tiempo Aquí está La expectación De la mirada De los ojos Que buscan La fuente De la vida La fuente De la salud La fuente De la salvación Todos los ojos Se dirigen Expectantes A ti Aquí resuena Claramente Lo que hemos visto En el capítulo Sexto De Juan De ir A Cristo En el sentido De volverse Hacia él Y quedar De cara A él Puestos Los ojos Expectantes En él Para que Por él Nos llegue El alimento Que da el padre A su tiempo Porque él Abre su mano Y sacia A todo viviente Él es el que Abriendo su mano Es decir Dejando Salir De su infinita Plenitud Y perfección Los bienes Sacia A todo Viviente Este Versículo Nos permite Concluir Nuestra Exposición De la petición El pan Nuestro Sobresustancial Danos Hoy En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!